Y bueno, nuevamente entraron a robar a nuestra escuela, entraron por el techo. Ya había sucedido el 5 de diciembre, se había realizado un arreglo provisorio, se había presentado un presupuesto para que el arreglo fuera definitivo, y bueno, eso nunca se aprobó. Pasó un tiempito y bueno, el viernes pasado, a las 7 de la tarde, volvieron a entrar por el mismo lugar y volvieron a llevarse los plafones, ventiladores, y bueno, y rompieron todo el techo de la escuela, que bueno, es otro gasto más a todo lo que se suma, a todos los gastos que se suman. Estamos hablando de un presupuesto de cuánto habían presentado. Y en realidad nosotros no sabemos porque nosotros hablamos con las personas que envía el consejo y ellos son los que presentan el presupuesto. Nosotros constantemente hablamos a la gente encargada de infraestructura. Yo me comunico personalmente con Mónica Borsón y la Presidenta porque ya son cosas muy delicadas las que están pasando en la escuela y para encontrar una solución pronta. Lo que me dicen es que no les aprueban el presupuesto. ¿Quiénes? No, falta, yo creo que falta un poco de eficiencia en la gestión. Digo, si hubiesen reparado el techo, este último robo se hubiese... Claro, por supuesto. Es decir, es una sangría, es una sangría que se va sumando todos los fines de semana, los feriados, después las noches, porque nosotros nos vamos de la escuela y no sabemos qué va a pasar esa misma noche. Así que bueno, estamos expuestos. Y lo que me preocupó el último día, a nosotros los vecinos de la rotonda están pendientes de la escuela. Entonces cada vez que suena la alarma me llaman. Constantemente estoy yendo a la escuela día por medio, a las 10 de la noche, a las 11, a las 12. Entonces pido a un vecino que es remisero, me lleva a la escuela, llego, la llamo a la policía. Bueno, esta vez los vecinos a las 7 y media de la tarde vieron que había gente. Entonces me llamaron y los chicos de la escuela, que están pendientes también, vieron que uno de los delincuentes, que también son delincuentes, se llevaba a un plafón. Los chicos corrieron. ¿Con el riesgo que esto implica? Por eso te digo, estoy muy preocupada por esto. Con el riesgo que implica, porque los chicos son chicos, por más que nosotros les digamos que no hagan. Si ellos están cuidando la escuela, la quieren. Si vos visitaste nuestra escuela, viste que está cuidada. Los chicos no escribieron los bancos, no escribieron las paredes. Constantemente a nosotros nos costó mucho llegar a esta escuela. Y entonces lógicamente cuando ven que se están llevando los plafones, los mismos chicos quieren recuperar eso que se están llevando. Y bueno, imagínate que si estas personas se hubiesen dado vuelta y hubiese habido algún problema, si hubiesen tenido algún arma. Así que bueno, yo obviamente hablé con los chicos para que eso no se resolviera, para que eso no sucediera más. Pero bueno, es una preocupación constante. Necesitan inmediatamente que reparen el techo, porque el techo quedó en esas condiciones. El techo, bueno, desde el día viernes, el techo está todavía levantado. Es decir, se levantaron las chapas por donde entraron estas personas y todavía no se solucionó el problema. Todavía el techo sigue levantado, sigue abierto. Es más, tuve que pedir una autorización expresa a la presidenta del Consejo Deliberante para que se quede una persona de seguridad, un policía. Lo arregló directamente Mónica Gersoni con la jefa del destacamento. Todas las noches se tiene que quedar una persona, un policía. Porque obviamente, si el techo está levantado, por ahí van a volver a entrar y se van a llevar, ahí ya no los plafones, se van a llevar todas las escuelas. Dile, con la experiencia que usted tiene, ¿la solución sería un sereno? Obviamente, sin ninguna duda. Yo justamente a través de Telerred escuché el proyecto de Cecilia Parenti y la fui a visitar para ver en qué consistía. Y bueno, ella tiene un proyecto que seguramente en algún momento habrá presentado o estará por presentar y que me parece que hay que apoyar porque plantea la necesidad de serenos o de caseros según el caso. Las escuelas periféricas necesitan, las escuelas que están alejadas del centro de Moreno, donde no puede haber ningún tipo de vigilancia que sea continua, necesitan una persona que se quede. Es decir, solamente el hecho de la presencia hace que... Disuada. Claro, es persuasivo, disuasivo, como decís vos, tal cual. Bueno, esperemos que tengan solución porque es una escuela nueva, muy querida en el barrio, con mucho compromiso de la comunidad y que pasen estas cosas duele. Seguro, sí, sí, eso es lo que nosotros queremos. Queremos que el Consejo, a través de las personas que representan y que tienen que decidir, gestione de una manera un poco más eficiente, cosa que no está sucediendo. Y se está poniendo en riesgo, no sólo lo que serían los recursos materiales de la institución, que es como decís, nueva, sino que puede haber problemas con que pase algo con los chicos.